Welcome to the kingdom Welcome Welcome tropa de bestias Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos A mi canal, soy el motherfucking León man con una nueva reacción de Tokyo Ghoul, rapidito nomás, mierda Que ya se está acercando a pasos agigantados De la tercera temporada, y quiero ponerme al día Let's Ghoul Los Ghoul han tomado La medida de muchas personas Y han alterado tanto mi destino como el suyo Oh, las gemelas Las gemelas Las gemelas Oh, shit Oh 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 Susuya Oh Investigador Amon Ahí está, por eso que se conocían Por eso que se conocían Con Susuya Bueno Bueno Estudiaban para ser Investigadores Ghoul Bueno Bueno, en ese tiempo Susuya no tenía La apariencia de Agoy Ahí estaba más Mayo, bueno Más hombrecito Hoy en día ya no se sabe lo que es Fui a pensar que Amon Les hacía clases O sea, Amon Era profesor Era profesor de ellos Y el único que le siguió los pasos Fue Susuya Las gemelas Se fueron al lado de los Ghoul Por un momento En vez de Susuya Pensé que era Neil Desde Adno Por un momento Una reunión escolar Buena pregunta Y ustedes ¿Por qué se convirtieron en Ghoul? ¿Simplemente la mordieron o qué? Con el tiempo te darás cuenta O fue por decisión propia Oye, es difícil saber aquí Qué Es Bueno Y qué Es malo Es como muy parecido En ese sentido A The Adnot Me refiero a que Era muy Complicado O sea Generaba Uy Escuché en el ojo Mierda Era como difícil Decidirte Por qué bando irte Aquí en Tokyo Ghoul Pasa exactamente lo mismo No sabes al final Si irte por el lado de los Ghoul O por el lado del CCG Como que Bueno Amigos míos Yo les voy a dejar esta pregunta Ahí Planteada Para que ustedes me la respondan En los comentarios ¿Ustedes de qué bando son? ¿CCG o Ghoul? Déjenmelo en los comentarios Mientras tanto Vamos a adelantar la intro Por supuesto Este primer salud Es por ustedes Amigos míos Gracias por estarme acompañando En esta maratón De Tokyo Ghoul Todos los días Antes posible Antes de que comience La tercera temporada Ok Pero por eso No nos vamos a fumar un cierrito Mientras Seguimos contemplando esta Batalla De Shinohara Versus Ayato Y por otra parte Seguimos con esta Disputa Entre ex Compañeros Susuyas 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 Sí Todas suyas Contra las gemelas Ghoul Que se han transformado Y todavía no dicen Por qué Todavía no dan sus razones Está riquísimo Susuyas Le está dando cátedra A las gemelas Cuchillos en el ojo Uy 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 Está jugando con ellas Es bastante poderoso Susuyas Ha sido un buen Acierto Tener a Susuyas Dentro del CCG Para que pueda un poquito Contrarrestar La balanza Uy 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 Madre mía Willy ¿Le mató a la hermana? Pero como si eran amiguitos Eran compañeros ¿Cómo es que llegamos a esto señores? ¿Cómo es que se enfrentan amigos Del pasado? ¿Y el padre De Ayato ¿Dónde finalmente estaba? ¿Está en esa armadura Como creí Y como lo plantee En El capítulo pasado ¿O no? Ok amigos míos Arata Arata se llama esa armadura Arata ¿Está bien? ¿Está bien dicho o no? Arata Arata Porque hay que decirlo con Con un tono Japonés Arata Arigatoukodai-mashu Matane He aprendido He aprendido harta palabras japonesa Cuando van viendo tanto anime ¿Eh? ¿Quién sabe? Termino como un experto hablando en japonés Toma conche no te alcanzaste ni a dar un abrazo porque te cortaron la mano la siguiente es culona culona bueno una de las gemelas de pelo blanco ha caído la otra uy, ha logrado escapar ¿habrá muerto realmente? ¿o quedó malherida solamente? me salió verso más encima ¿por qué se ha vuelto tan despiadado este muchacho? si, tú tienes la pregunta porque ellas se han convertido en ghoul y yo tengo la pregunta ¿por qué tú eres tan despiadado? ¿y por qué eres tan travesti? esa pinta esa pinta ya no voy a decir nada más pobre base del CCG pobre laboratorio este hueón de verdad ese hueón ese hueón con la mocosa y un hueón como de pelo largo para atrás que no sé ni cómo se llama me generan mucha curiosidad mano mucha mucha curiosidad ha pasado mucho tiempo ¡buah! estos todos se conocen todos se conocen miembros de la Okiri bueno, ¿qué hacen aquí en este laboratorio? experimentan con personas experimentan con ghoul ¿qué pedo? no puedo creer que Ayato esté perdiendo prácticamente con Shinojara ¿me estáis hueando? ¿me estáis hueando? ¿nani? 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 ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio, Ayato? ¿qué decepcionante, hermano? ¿qué decepcionante? ¿qué es que no entiendo por qué? ¿tienes algún plan? ¿o realmente has acabado? ¡uh! flashback de la nada me encantan los flashbacks sirven para entender mucho la historia de por qué las cosas son como son hoy en día ¡peras! good day talk Ayato y ahí fue a comprar cigarros y nunca más volvió ¿o qué? jajaja ¡oh! ¡oh, oh, oh! rescataron ¿se lo ayudaron? ¡Kaneki Kung! ¿Kaneki? ¿qué? 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 ¿Kaneki Power Up Locos? ¿y qué pasó con el enfrentamiento entre Kaneki y Roman Reigns? jajaja y Roman Reigns jajaja jajaja no voy a ir jajaja jajaja se han encontrado los que han salido peor en en sus respectivas batallas jajaja 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 Que deberías encontrarte justo con tu profesor, bueno. Ex profesor. ¿Humanos convirtiéndose en gold? Pan de cada día. Y la mocosa, pa. ¿Qué mierda la mocosa? ¿Acaso esa mocosa es la líder de... De la Okiri? Pero mira ese villarraco, papu. Pero mira ese villarraco peleando. Villarraco. Villarraco, güey. Villarraco es la güey. Villarraco. Villarraco. Pero qué velocidad güey. Oh shit. Mis dedos en la silla. Cien pies. En mi oído. ¿Qué? ¿Estás recordando la tortura? Mil menos. Mil menos. Mil menos. ¿Cuánto es? Canequi. ¿Eres el más loco hasta ahora? ¿Estás loco? Canequi, canequi. ¿Te volviste loco, güey? Canequi. ¿Yamori te dejó loco? ¿Te dejó crazy, güey? ¿Con esa tortura te dejó loco, güey? Canequi, culiao. No, 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 no. Mierda, güey. Lo siento, hermano. Lo siento, güey. Es que me impresiona el cambio que han tenido Canequi desde el principio. Güey, ha sido demasiado brusco. Demasiado. ¿Y este güey está estresado también? ¿Está estresado? amigos, ahora cualquier weón con el pelo blanco ya sabemos por qué es es estrés gaserse oye, ese gas es bastante poderoso bastante poderoso es como un arma secreta me tinca que Caesar Clown está ahí haciendo sus experimentos en este laboratorio también no sé, nomás yo decía gastino se está alimentando se lo estaba fileteando Kaneki fileteándose Kaneki dándose un festín ojo parchado Kaneki-kun Ken Kaneki mil menos siete se ha comido ha matado a Shinohara Amon de nuevo de nuevo este enfrentamiento ya cuántos rounds tenemos entre ellos dos creo que este es el segundo round ya el segundo round entre Amon versus Kaneki ojo parchado quería hablar contigo desgraciado desgraciado aquella vez porque no me mataste le ha cortado un tentáculo ¿se le regenera? ¿se le regenera o no se le regenera? ¿qué mierda con Kaneki ha perdido la conciencia? ¿qué hueón? ¿qué lluvia con este hueón? está más raro que la mierda tú que me dejaste ir dele cortándole a los tentáculos hueón tentáculos este hueón le creció la nariz a Kaneki le creció la nariz más que a mí hueón y eso le sirve bastante hueón mira cómo le creció la nariz hueón tiene más nariz que yo pero ¿por qué? ¿qué? ¿Kaneki se está dejando perder o qué? ¿o qué? ¿tiene compasión? oh ya hay llorando hueón ¿qué mierda con este hueón? que yo no lo entiendo este hueón es más más difícil de entender que una mujer hueón Dios mío qué difícil de entender a Kaneki no te entiendo hueón ¿por qué lloras ahora? ya no quiero comer más ah quedaste satisfecho con Shinojara hueón puta era regordete el hombre en todo caso así que que no iba a quedar satisfecho ooooh como moscas están cayendo como moscas ¿qué? 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 ¿y ese hueón creé? ¿y ese hueón creé? ¿el hueón? ¿el hueón? ¿el hueón de un ojo? ¿qué? ¿qué? ¿hayato? ¿tiene a Hayato y a Kaneki? ¿el hueón? ¿el hueón? ¿Se lo llevo? ¿Se lo llevo? ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué mierda del búho? Bueno, y ustedes si saben, no me lo digan, por favor No quiero spoilers No spoilers ¡No! ¡Ay, que quedó bueno! ¡Ay, que quedó buena esta weá! ¡Se está poniendo muy bueno! ¡Ay, amigos míos! En serio, antes de finalizar toda esta reacción Quiero pedirles, por favor No hagan spoilers, amigos Déjenme disfrutar tranquilamente esta serie Ustedes saben, por favor, se los suplico Si te ha gustado esta reacción, dale pulgar arriba Compártelo con tus amigos, suscríbete al canal Y nos vemos muy prontito En serio, estoy haciendo una maratona Así que nos vemos en cualquier momento, amigos Ya lo saben Vamos a terminar con esta segunda temporada Antes de que comience la tercera ¡Yeeh! Exit from the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete en el VataMás Si querrás de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!